Y nos adentramos aquí en el corazón de Moscú Estamos en lo que es la parte central de esta ciudad, de esta hermosa ciudad, Moscovita Y lo que estamos apreciando es realmente impresionante Esta es la panorámica más típica que uno puede encontrar aquí en la capital de la Federación Rusa Ahí vemos la bandera de este país ¿Qué les puedo contar acerca de Rusia? Básicamente tiene muchas diferencias, como era de esperarse con lo que es Alemania Por ejemplo, el servicio de tren es un poco más austero No obstante, los trenes son más grandes Y llegan cada un minuto, así como lo escuchan, cada un minuto hay un tren disponible aquí Y eso es realmente llamativo Bien, llegamos Otra de las cosas que me ha impresionado de Rusia Es que la gente es muy amable, es muy afable con los turistas y especialmente con los peruanos Cuando llegué al aeropuerto de Domo, de Dobo, en Moscú me habían preguntado incluso sobre el pisco Sobre la ayahuasca, cosas que me llamaron la atención y me dijeron Perú, lindo país, Perú bueno, me dijeron Y eso obviamente cayó muy bien para nosotros Nos vemos, estamos en Moscú, la capital de Rusia, de la Federación Rusa Nos vemos, esto es Carlos por el Mundo Y estamos viendo lo que va a ser la previa del Mundial Rusia 2018